¿Qué es la convocatoria del INTA? Nosotros estamos contentos porque no solo hay 4.000 personas que van a participar de estos eventos, sino que además tenemos el acompañamiento firme de 146 empresas que otra vez hacen una nueva apuesta a las convocatorias del INTA y una capacidad de respuesta fenomenal a nuestros llamados. Pero lo más importante, me parece, es lo que va a ocurrir. El tema está en los objetivos a cumplir en términos de decir, bueno, se pone en marcha, se instala, se le da fuerza a una salida económica, a un movimiento de transformación que finalmente se está transformando en política de Estado. El INTA lo que está haciendo en conjunto con el Ministerio hoy es ofrecer un ámbito para la reflexión, un ámbito para el debate, un ámbito para tratar de analizar qué es lo que nos está pasando y cómo vamos a transitar este camino del famoso agregado de valor en origen. Hoy ha ocurrido otro hecho que a mi juicio también merece un destaque político y es que se pone en marcha operativa, concretamente, una subsecretaría de valor agregado en el marco del Ministerio. Y el Ministerio va a dar recepción y respuesta seguramente a todas las inquietudes de los productores más allá de su tamaño, como lo ha explicado el Ministro. Así que también ahí aparece un ámbito de trabajo directamente en el armado de las políticas públicas en la respuesta a las demandas de los productores. Hoy, desde el punto de vista de la producción de cereales, de granos en general, los precios internacionales demuestran claramente que vendiendo commodities se puede hacer un buen negocio. Lo que me parece es que hay una apuesta, no solamente a incorporar mayor rédito económico, sino a generar algunos procesos de transformación sociales, evitar las migraciones de la gente joven a las grandes ciudades, que necesariamente van a engrosar los cordones más débiles de las grandes ciudades. Entonces, la idea es aprovechar toda una serie de efectos secundarios que se producen. Se produce una reactivación de la industria y se produce una reactivación de la industria alimenticia, concretamente, con nueva maquinaria, con nueva mecanización. Se produce mayor fuente de trabajo, se produce disminución de procesos migratorios. En fin, se da una fortaleza diferente a los pueblos del interior. La visión del INTA en este tema no solamente está centralizado en estos procesos de cambio en la región pampeana, sino en todas las economías regionales. El tema del valor agregado en origen permite pensar en procesos de transformación en todas las economías regionales. Desde alguien que con un exceso de producción logra hacer algún dulce, hasta el extrusado de soja o hasta la generación de biocombustibles. Después de casi 10 años de debate, la Argentina ha logrado tener la ley de denominación de origen controlado. El primer producto que se ha registrado con denominación de origen es el chivito neuquino, que es producido por pequeños productores transhumantes del noroeste neuquino, que logran un producto absolutamente diferenciado del resto de las producciones de chivos del país. Esto lo pongo solamente como ejemplo, como diciendo, bueno, la denominación de origen, la generación de productos diferenciados está en términos de alcance a la mano de todo el mundo. Lo que hay que trabajar también es en asociativismo, y lo digo genéricamente, hay que trabajar en armados de grupos que puedan cambiar la escala y que puedan organizarse de tal forma de poder enfrentar los procesos comerciales. Porque una vez que uno tiene el producto y el producto diferenciado, el problema es ponerlo en el mercado, el problema es establecer los canales de comercialización, el problema es financiero, el problema, en fin, adquiere otra dimensión. Así que ahí también hay que poner una énfasis especial, y en ese sentido el INTE también se está involucrando en esa parte del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!